¿Por dentro? Por dentro. Es poco. Es poco. Empapada. ¡Marcus Chismosos! ¿Sí se mojó? Una predicción de vender 21 millones de pesos el próximo año. 21.5 millones de pesos. No me quites el punto, Marcus. Ahí va mi ganancia. ¡Marcus Exactus! Si le meten dinero... Si quieres, empieza con Marcus Bellus. Sí, chicas, la primera. Embellecerlo. ¿Son expertos de mininos o qué? Yo soy diseñadora. Soy experta también. De hecho, esto puede ser como pedestal para los pies. No, no, esto está Marcus Commodus. Pues Marcus Commodus les va a hacer una oferta. Se encantó con el diseño. El felino mayor. Adelante, Carlos. Marcus Aguacatus. Adelante, Carlos. ¿Quién creen ustedes que coman más aguacate de nosotros? Vas, Carlitos. Este producto se va en todos los puntos de distribución de este país, en todos los farmacias, en todos lados. Y cada vez que la vea, se acuerde con dedicatoria. Oye, está increíble tu historia, pero ¿qué es lo que... Estamos entrando a lo bueno, ching. Marcus Aguitus. Y bueno, eso es...